...hacer una competencia que buscaba darle al piloto una opción única donde pudiera experimentar que era un desafío para él y su máquina y eso es lo que estamos aquí en Perú, una competencia que se ha planteado muy dura pero que creo que realmente va a dar que hablar sobre todo en las bocas de todas las cámaras en los pilotos que han venido, en la cantidad de pilotos, en la calidad y sobre todo en los lugares que visitamos que han sido increíbles las chelas son de Conan por si acaso ¡Quemador! ¡Quemador! Bienvenido, joven! ¡Felicitaciones! ¡Hola! ¡Pero bien! ¡Hola! ¿Qué tal? No te gusta... ¿No te gusta? ¡Ja-ja-ja! Estaba muy duro, muy duro, sobre todo cuando estaba la ola grande contra la ola, se encontraba un rebote y parece que estaba como que lo cimpia. ¿Qué tal el Pacífico? Hay que aguantarlo. Es miércoles. ¿Que tal Maricar? Cuéntame como te fue. Que duro y hace todo el día. ¿Qué tal el Pacífico? Es lo que nos espera, tremendo. No tiene nada de pacífico, ¿eh? Aparte de un mar que te confía porque no se ve una ola grande, pero no deja de trabajar y de saltar y de saltar y bueno, a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! La carrera estuvo para machos. Verdaderamente seguía extremos en el G-Ride. Hemos hecho ochenta y tantos kilómetros. Me he acordado de toda mi vida y toda la carrera. Hemos llegado a Cerro Azul. Como te repito, bien cansados. Hices todo por hoy. Gracias. Nos vemos mañana. Música 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 Hola, Perú. Un saludo muy grande por Colombia. Música 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 Música